¿Qué se te dio por ser presidente del Club Ateneo? ¿Qué es lo que hace que una persona diga me voy a poner a cargo de una institución que que es algo trabajoso, que hay que lidiar con personas, con dificultades, con carencias, que... ¿Por qué? El amor a la institución. Sí, fue una... ¿Tenés que te haga el reportaje a vos? ¡Y claro, sí! Lo que estoy buscando. ¿De qué cuadroso presidente? Háganme... De ninguno. Nacho Higón. ¿Por qué se te dio por ser presidente? Fue una circunstancia que se fue dando con el tiempo. En realidad yo comienzo mi trabajo en el Club Ateneo cuando mis hijos eran chicos y por proximidad de mi casa con el club empezaron a practicar deportes en Ateneo, fútbol precisamente. Y ahí al poquito tiempo ya me inmiscuí y terminé siendo profesor de las categorías del Fútbol Infanto Juvenil. Y bueno, después me invitaron a participar de la comisión directiva, tuve una gestión como vocal, otra gestión como secretario, y bueno, después me pidieron que asumiera la presidencia. Así que me gustan los desafíos, por otro lado, soy mucho de andar en estas cuestiones, me gusta, y además tengo un particular amor por los clubes de barrio, por aquello que nosotros vivimos cuando éramos chicos, donde el club era un lugar de encuentro, un espacio de socialización, donde todos nos veíamos y pasábamos las horas adentro del club. Y hace un tiempo que empecé a pensar que eso de alguna manera también se había desdibujado por cuestiones que tienen que ver con... Me apoyo en eso, porque acá lo hemos charlado en otros programas. Es recién lo que venía diciendo Eduardo. Sí, es un hilo conductor. Exacto, porque además, digamos, en general, la sociedad se ha... un neologismo burbujizado, se ha encerrado, y los ámbitos transversales han ido, al menos desdibujándose, antes lo era la escuela, ha dejado de serlo, por lo menos parcialmente, sin otra connotación que ésta, lo era el ejército, digamos, el servicio militar, y la calle. Al ir retrocediendo esos ámbitos por distintos motivos, nos vamos quedando sin esa posibilidad de compartir con las personas que están más lejanas en nuestro ámbito. Los clubes siguen teniendo esa posibilidad transversal que antes ocurría fluidamente en una Argentina distinta, y hoy hay que trabajarla más. Sí, seguro. Esto es lo último que decís vos. Antes, esa función en los clubes surgía de modo espontáneo, era natural, propio de los clubes de barrio, y hoy es una cuestión que hay que trabajar, que hay que construir nuevamente. A veces conversamos con el resto de los chicos en los clubes, y decís hay que, de alguna manera, también refundarlos, porque estos clubes de los que ahora nosotros tenemos a cargo la administración estaban pensados en otra época para otras cosas. A ver. Y es eso, el lugar de encuentro, de socialización, de inclusión, donde todos nos veíamos y compartíamos. Y donde todos nos damos cuenta que somos todos iguales, más allá de que uno es más alto, más bajo, pelado, o con cabello largo. Diferencias, y lo asumíamos y lo disfrutábamos así, pero además era el lugar donde estaba tu familia, los pibes del barrio, la chica o el chico que te gustaba, los adultos que conocías. Era, sinceramente, un lugar, un refugio. El club sigue siendo, para mí, un refugio, el último, a lo mejor, de los refugios de muchísimas tantas posibilidades. Y retomando con lo anterior, por lo menos yo, en lo personal, me daba cuenta que en las últimas décadas esa función que tenía el club de antaño de alguna manera se iba perdiendo. Entonces, entre otras tantas cosas, era recuperar esa idiosincrasia de los clubes, esa función esencial, fundamental, que tenían de congregar. ¿Con qué acciones, con qué iniciativas, con qué políticas buscan lograr ese objetivo? Nosotros tenemos un lineamiento... ¿En Ateneo, pregunta? Sí, sí. El lineamiento institucional de Ateneo pasa un poco por ahí, de un club que además de las actividades propias de todos los días de la vida del club, las deportivas y las sociales, podemos construir también un club que nosotros llamamos de puertas abiertas. Es decir, un club que pone a disposición del otro su infraestructura, sus posibilidades, sus recursos, pero también su idiosincrasia, su pensamiento, su lineamiento institucional. Y tratar de articular la vida del club de todos los días con todos los demás actores sociales, en todas las medidas de las posibilidades. Entonces, relacionar el club con la cultura, con la salud, con la educación, con la política, a través de distintas estrategias, pero siempre pensando en un club en función del otro y con el otro. Es tratar de pensar en un club que no se quede simplemente con lo que tiene, sino que, como decía, alce la vista y abra sus puertas hacia la comunidad toda, para que sepan que estamos, para visibilizar las actividades del club y para construir con el otro todo aquello de lo que seamos capaces. Entonces, además de esto, que también es teórico, retórico, lo ponemos en práctica, por ejemplo, yendo a las instituciones educativas. Entonces, a veces llamamos, pedimos una entrevista con el director, con el representante legal, y nos sentamos a contarle estas cosas. ¿Quiénes somos? ¿Qué pensamos? ¿Qué club queremos ser? ¿Qué posibilidades tenemos de construir cosas juntos? Y, bueno, a veces se entiende, a veces no, pero con el tiempo han empezado a surgir posibilidades de encuentro con los demás, que terminan siendo muy beneficiosas, satisfactorias, y de alguna manera empiezan a generar lazos de construcción social que hacen que generemos esas reciprocidades, perdón, y que nos necesitemos mutuamente y que estemos siempre uno al servicio del otro. Entonces, esa es un poco la idea del club que manejamos, entre otras cosas. Valoro muchísimo lo que está diciendo y creo que los presidentes que han venido están más o menos en la misma sintonía. La pregunta sería doble, ¿tienen relación entre los clubes más fluida? Y recién dijiste algo importante, ¿sos bien recibido en las instituciones educativas? No, la... bueno, te contesto primero... Sí, la de los clubes. La de los clubes. Hay, como pasa siempre, un cambio generacional, ¿no? Entonces, muchos de los presidentes o de las autoridades principales de los clubes hoy tenemos la misma edad. Más o menos andamos por ahí, nos conocemos de chicos, de distintos ámbitos que hemos frecuentado. Entonces, el diálogo es mucho más fácil y más fluido también. Y además, en estas ganas de ir hacia el otro también, encontramos muchas autoridades, muchos presidentes que piensan igual y a partir de ahí se forma lo que nosotros también llamamos instituciones amigas, ¿no? Podemos estar distantes o en desacuerdo en algunas cosas, pero en estas cuestiones fundamentales que tienen que ver también con la educación, con los valores, con el deporte, nos damos cuenta que cada vez estamos más de acuerdo y que podemos empezar a hacer cosas juntos, que eso es bueno, ¿no? A lo mejor no todos los clubes, pero tener tres, cuatro, cinco clubes que piensen igual y que podamos tener actividades concretas en función de los más chicos, del otro y de la sociedad en general, es muy importante. Y a la segunda cuestión, yo siempre he sido bien recibido en las instituciones educativas, de salud o de lo que fuera. A veces quedan medio sorprendidos, ¿no? Como diciendo, ¿de qué me está hablando este hombre, no? ¿Qué es lo que pretende, qué quiere hacer? Incluso después de que yo cuente un poco, cuando tengo alguna posibilidad de juntarme, ¿no? Con directores, autoridades de escuelas, esto mismo que estoy diciendo acá, la pregunta final es, bueno, ¿pero qué hacemos? Y no sé, ya se nos va a ocurrir algo. Por lo menos nos sentamos a hablar. Claro. Bueno, quiero que sepan quiénes somos y después vemos. Y bueno, por ejemplo, a raíz de esto que te estoy diciendo, en lo que va del año creo que se deben haber hecho cinco o seis jornadas educativas, recreativas, por parte de colegios de la ciudad en las instalaciones del club, ¿no? Entonces los colegios van y pasan una jornada de cuatro, cinco, seis horas, de los alumnos de un determinado ciclo, con docentes, acompañados de auxiliares, de maestranza, de directivos, educativos, recreativas, en las instalaciones de un club. Entonces ahí ya te das cuenta que se está articulando el deporte con la educación y que eso te da posibilidades de muchísimas cosas más, en la medida que tengas la mirada adecuada y que apuestes a esas cosas.